Guillem Blanc llegó a nuestro país hace 19 años, dejó atrás su natal París para radicarse en Ecuador. En el campo académico posee un PhD de la Universidad de Londres y una maestría en Ciencias Políticas. Se desempeñó como profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Ya en la función pública entre los años 2011 y 2013, fue presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SEASES. También fue ministro coordinador de Talento Humano entre mayo de 2013 y marzo de 2015. Su último cargo fue el de ministro de Cultura, el cual lo asumió en marzo de 2015. En el campo político desde mayo de 2014, es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Movimiento de Gobierno Alianza País. Es el cuarto ministro de Relaciones Exteriores. José Luis Quinteros, Ecuador TV.